Durante el último trimestre han aumentado en Puerto Carreño los accidentes de tránsito, esto debido a las imprudencias de algunos conductores y de la falta vial de algunos ciudadanos. Según la Inspección de Tránsito y Transporte del municipio de Puerto Carreño, en comparación con el año pasado para esta misma fecha, los accidentes de tránsito han aumentado dejando incluso víctimas fatales. Para mala noticia ha aumentado considerablemente, un 75% podríamos decirlo. Se han venido haciendo varias campañas pedagógicas, pero desafortunadamente la población puertogarroñense no ha acatado esas directrices y esas recomendaciones. Personas sin casco, menores manejando moto, exceso de velocidad, imprudencia vial, hacen parte del panorama diario de las calles de Puerto Carreño. Acá en el casco central de Puerto Carreño, falta como un poquito de conciencia y educación vial porque no se respetan las pocas señales que hay en el casco urbano de la ciudad. Escenarios como este, motos parqueadas frente a la señalización de prohibido parquear, se ha convertido en algo cotidiano. Escenario que muchos acreditan a la falta de parqueaderos dentro del municipio. Sí, claro, sí hacen falta para evitar la mayoría de accidentes que ocurren aquí en Puerto Carreño y para que la gente sepa parquearse bien. O sea, no tiene dónde parquearse en estos momentos, se parquea donde ellos quieren o donde les convenga. Son varias las campañas que se han realizado para concientizar a las personas sobre la responsabilidad al momento de manejar. Aún así, se siguen dando recomendaciones a la ciudadanía. De que tenemos que usar el casco no solo porque la ley lo exige, sino para protección de nosotros mismos. Recomendación, comprar siempre el SOAT. El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Otra recomendación más importante todavía que las anteriores es, obviamente, si usted va a salir a una discoteca o a un bar, no conduzca vehículo. Por su parte, la Alcaldía de Puerto Carreño anunció que ante el aumento de accidentalidad producto de baches y brindando una mejor movilidad, se están realizando labores de reparcheo en aras de mitigar el riesgo para los conductores. Recuerde que gran parte de la responsabilidad para minimizar estos accidentes depende de la responsabilidad que tengamos al momento de conducir, además de que el uso del casco es obligatorio. Desde Puerto Carreño, Bichá, informó Catherine Vargas para Enlace 13.